¡No se escucha el público! 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 ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Numerado, numerado! ¡Chévere! ¡Aquí está desde Venezuela! ¡José Luis Rodríguez, el Puma! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. ¡Agárrense de las manos! ¡Unos ojos conmigo! ¡Agárrense de las manos! ¡Más por qui — ¡Si ya encontraron su amigo! ¡Josés! 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 J fácil escрамar más hostil. ¡Judos! ¡Josés! 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 ¡Gracias! 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 de los 6.000 millones, ¿cierto? ¿Tienes fe? ¿Tú tienes fe? Lo vamos a pasar con el favor de Dios. Ojalá esta cifra esté por ahí y venga don Francisco a decírnosla. Pero antes de que eso suceda, yo voy a adelantarme a eso y quiero dejarles esta canción porque esta noche es motivo de alegría. Para mí es un privilegio estar aquí en esta noche. Con todo lo que yo haga, no podré pagar jamás todo el amor y el cariño que yo he recibido de ustedes. Vengo aquí para sentirme útil, para colaborar, para cooperar, para sentirme que soy parte de ustedes porque siempre me han hecho sentir así como parte de ustedes. Chile querido, son tantos los recuerdos que te llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a Chile. les dejo que viva la alegría. que viva la alegría, que viva la alegría, que viva la alegría, que hoy no hay que llegar. que viva la alegría, que viva la alegría, que viva la alegría, que una fiesta más. Se alegran los corazones, por amores que regresan, se encienden en las miradas, ilusiones que son nuevas. Los labios regalan besos, las manos felices tierras, y en cada rincón del aire, se hace nuevo y vuelve a fiesta. que viva la alegría, que viva la alegría, Que viva la alegría, el mundo no espera Desde que estaba lejos, hoy fue mal hogar Que viva la alegría, vemos que celebran Estar de nuevo juntos, una fiesta más Que viva la alegría, vemos que se besan Y que se desean felicitar Los rostros se van llenando poco a poco de sonrisas Las puertas se van abriendo para que entren alegrías Se brinda por la esperanza de hacernos mejor la vida Es tiempo de sueños nuevos que los viejos ya terminan Que viva la alegría de los que regresan Que viva la alegría de los que ya están Que viva la alegría de los que aún no esperan De que estaban lejos con un buen mal hogar Que viva la alegría de los que celebran Estar de nuevo juntos, una fiesta más Que viva la alegría de los que se besan Y que se despegan ¡Felicidades! 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 ¡A ti! ¡Felicidades! ¡Hoy quiero para ti! ¡Felicidades! ¡A mí! ¡Felicidades! 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 con nosotros en Chile, ayudando a la teletón. Muchísimas gracias. Maestro, gusto verlo. A nombre de los los dos en Chile, a este recuerdo por tu participación. Gracias, amor. Muchas gracias. Vengan para acá. Respecto del próximo artista, hay que decir dos cosas que son muy importantes. Solamente dos. ¿Cuáles? Porque a mí se me ocurren muchas. La primera, estuvo en la gira de la teletón todo el norte y todo el sur. La segunda. Con un éxito tremendo, en el norte y en el sur. Y la segunda es que es un artista chileno que cierra la teletón. Por primera vez. Y es la oportunidad de que todo el mundo masivamente vea el trabajo de su nuevo álbum. Acuérdense, ¿o no? Por supuesto. Yo creo que ha llegado el momento de ponerse románticos nuevamente aquí. Las 80.000 personas del Estadio Nacional van a aplaudir como se merece a este gran artista que, como decía Jorge, recorrió todo el país incentivando al público, que acaba de lanzar su más reciente producción musical, serenata a la luz de Los Ángeles y que sin lugar a dudas él sigue siendo romántico. Señoras y señores, el Estadio Nacional aplaude con el cariño que se merece a Darla. ¡Venga, el Estadio Nacional! ¡Venga, el Estadio Nacional! ¡Gracias por ver el video! 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 Es el desafío de noche Inspira a ti Para el sol Dale, dale La leche de nuevo Porque la gente Es el desafío de noche 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 Inspira a ti Para el sol Dale, dale La leche de nuevo Porque la gente Es el desafío de noche Es el desafío de noche Es el desafío de noche Hacerte más, nacerte más. ¡Vejan todas las mismas! ¡Vejan todo el día, salido de la komunidad! ¡Vejan todos los días, salidos de tu vida! ¡Vejan todos los días, salidos de la paz, salidos de la paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!